hola buenos días bueno pues hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y mi materia es español y mi valor solidaridad ok vamos a ver las palabras de esta semana navidad villancitos coronas ángel ok bueno voy a dejar aquí yo hoy escribí en el pizarrón esto es una lectura pero ustedes me la van a copiar en su cuadernito van a copiar todo en el cuaderno van a respetar los cuadritos y su letra vamos a estar empezando a copiar pequeñas párrafos para que vayan soltando también su manita a la hora de escribir ok yo se los voy a leer por si no se alcanza a ver este mami que se los escriben grande cita pero lo que quiero es que ustedes copien aprendan a copiar lo que se escribe en el pizarrón cuando uno dice copiar uno va a copiar lo que está si no lo que nosotros creemos que esté yo puse una actividad en matemáticas y dije me van a copiar la numeración y vieron la numeración y se les hizo fácil y me pusieron como ustedes hicieron y no yo la numeración la hice con un error eran dos errores faltaban dos números y sin embargo muy pocos fueron los niños que copiaron como yo la escribí todos los escribieron porque se sabe la numeración y escribieron de corrido entonces no es saber copiar saber copiar es hacer las cosas como están en el pizarrón cuando nos dicen van a copiar van a copiar lo que está no lo que ustedes quieren o ustedes quieren creer que dice ok entonces debemos de aprender a copiar a escribir lo que nos está poniendo en el pizarrón bueno lo leo por si mami no alcanza a ver que se los escriba en una hoja y se los ponga ahí y ustedes lo van a copiar en su cuadernito dice benito el bucón es un personaje muy divertido y bonachón lety es su hermana y beto es su amigo ambos visitan a benito en el circo ok esto es para copiar en su cuaderno ponemos la fecha y empezamos a copiar entonces a esto a la hora de que yo escribo lo voy a poner hasta aquí y aquí abajo a la mitad le van a poner dictado porque lo que voy a dictar ahorita y ustedes lo van a escribir entonces ya no hay lectura copiar es un dictado donde ustedes van a escribir ok bueno vamos a ver de título acuérdense que el título es lo que va aquí arriba me van a poner Lalo Lalo ahora sí Lalo es un loco es Lalo es un loco animador de circo Lalo es un animador de circo en su párrafo en su párrafo en su párrafo en su párrafo él lee líneas para gustar a la gente le encanta le encanta lucir su magia y su conejo y su conejo del circo del circo este lo pueden regresar si entonces hagan de cuenta que si yo leí un pedazo algo así como por ejemplo él guarda las fantasías del circo pongo para mi video y escribo él guarda las fantasías del circo eso es para que aprendan a manejar su retentiva a guardar lo que están escuchando y lo escribiendo no importa que el video se regrese las veces que quieran pero el chiste es que aprendan a entender lo que yo voy leyendo para que lo puedan escribir si eso es para que ustedes vayan practicando lo que es el dictado para ir despacito ya escuché por ejemplo loco lo paro lo lo voy a darme la lo lo paro la lo lo paro si entonces ya estoy escuchando lo paro y escribo entonces ahí va a haber una cosa muy buena están escuchando van a escribir no saben ni con qué letra ni nada porque yo no dije ni p ni l ni d yo dije palabras entonces ustedes van a escuchar se van a acordar qué letra es y lo van a escribir para eso es si les va a ayudar mucho van a ver ok bueno yo voy a borrar y vamos a seguir con las letras si las letras de cocina vamos ya pusimos acuérdense n s la p que bajo y hago una bolita así y la l que va larga l ok entonces me toca vamos a poner la d la d la d la d hago una bolita subo bajo y hago la patita d y la d subo bajo hago una pancita y la d subo hago hago una bolita la d si por ejemplo da de di va de di va de con nuestro repaso ok mis niños bueno este les doy la receta que tengo yo y después ustedes me pueden compartir la que ustedes escribieron a ver me va a gustar para ver que van a comer ustedes yo después le puse unos dulces de coco van a conseguir coco y lo van a raspar bien 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 raspadito así rayado bien rayadito ya que lo tengan van a poner un sartén y van a calentar el coco que no se queme y le vacían la lechera una lechera toda y le siguen moviendo le siguen moviendo cuando ya se ponga pastosita así me apagan que voy a hacer voy a poner mi agüita en mis manos voy a agarrar un pedacito de lo que está en esta tén que ya no esté muy caliente y voy a hacer unas bolitas así unas bolitas y las pongo yo hago frutitas por ejemplo hago manzanas unas manzanas chiquitas les echo intulita vegetal así roja hago la bolita las pongo después consigo palitos de plantitas así y les pongo su palito y su hojita entonces hago manzanitas pongo amarilla y hago como platanitos y ahí voy haciendo figuritas y se las pueden comer y están deliciosas a ver háganlas y me dicen si no ok compártanme una receta me va a gustar a mi me gusta mucho la repostería ok mis amores nos vemos al ratito con la otra materia y